¡Hola! Hoy queremos hablaros sobre uno de los acontecimientos del año que los españoles esperamos con más entusiasmo, la Lotería Nacional de Navidad, que comúnmente llamamos El Gordo. Se llama así porque antiguamente era un personaje gordinflón el que promocionaba esta Lotería de Navidad. Mucha gente hace cola para comprar lotería en estas fechas. Mira estas personas. Estarán pensando, ¡ojalá me toque a mí! ¡Suscríbete al canal! El Día de la Lotería es muy emotivo. Haz clic abajo para leer más detalles en nuestro blog. También tenemos noticias emotivas en Real Spanish. Real Spanish te va a regalar dos mini lecciones completas. Podrás conseguir gratis ¡Nos ponemos morados! ¡Cómo celebramos la Navidad! Y el 25 de Diciembre ¡No seas aguafiestas! ¡Cómo celebramos la Nochevieja y los Reyes Magos! ¡Hasta luego! ¡Y felices fiestas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina